Mi vida Mi corazón La que mis sueños impade Como la luz De un amor La causa de ese amor Mi toque al vol Y mi sonido Y mi siento A mí también en mí siente que estoy Se da vuelta, ¿no? No se ha tapado, ahí está, ahí está, ahí está. Sería un buen tocado, jajaja. Me crucen ni tele con tú, como la corona y el objeto. Y se, sin el poder, por el sol. Branté el suelo sin magyal. Como le duplen el tele con tú. La caja de mis alentos. '